El Grupo de Chicos BTS esta en el Centro de los Remors sobre una visita a un estabilicamiento de entretenimiento relacionado con un escándalo de drogas. Y su agencia ha anunciado una respuesta legal.Vamos a profundizar en esta noticia. El 28 de octubre, un representante de H.Y.B.E. La Empresa Matrias. De Big Hit Music que representa a BTS, declaro a star news. Los remors que circulan sobre la visita de nuestros artistas, un lugar específico son, totalmente infindados. Los remors de BTS y se crean que no se han visitado. Continuarán, H.Y.B.E. adopta una postura de Cero tolerancia hecha la difusión de información falsa y la difamación. Y, esta tomando medidas legales tanto en el ambito civil como penal. H.Y.B.E. Enfatizo, ya jimas tomando acciones legales contra algunos remors. Infindados sobre nuestros artistas. Y, hermos responsables, aquellos que, continuan defundiendo falsidades. Actualmente, el mundo del entretenimiento está siendo securado por acusaciones de consumo de drogas contra. El actor Lee Sun-kyung y el cantante G-Dragon. En medio de esto, remors. Infindados se han esparcido a través de comunidades en línea y YouTube, allegando. Que BTS visitó el establecimiento de entretenimiento asociado con Lee. Sun-kyung y G-Dragon. En respuesta. H.Y.B.E. ha negado estos remors. Y, esta tomando. Mejitas legal. Suscribans y...